Yaritza y su esencia filtran fotos de la lujosa mansión que los cantantes compraron en Washington. Pese a ser rechazados por el público mexicano, los intérpretes de Frágil han demostrado ser una de las agrupaciones más lucrativas del momento. La campaña mediática en contra de los integrantes de Yaritza y su esencia parece no tener fin pues ahora los jóvenes cantantes fueron acusados de haber mostrado una falsa humildad durante una reciente entrevista que le concedieron a Pepe Garza en la que hablaron de sus orígenes y de sus carencias. No obstante, para exhibirlo sus detractores filtraron imágenes de su lujosa casa en Washington, las cuales demuestran que a los intérpretes de Frágil no tienen ninguna necesidad económica como lo aseguraron, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto. Para empezar a abordar el tema es importante señalar que toda esta polémica se originó porque durante una entrevista a los hermanos Martínez, Jairo, Armando y Yaritza aseguraron que no les gustaba la comida mexicana lo cual los puso en medio de un mar de críticas y al borde de la cancelación y luego de varias semanas convertidos en auténticos enemigos públicos. Los intérpretes de Soy el único fueron entrevistados por Pepe Garza y durante la charla hablaron sobre lo mal que la han pasado por sus desafortunados comentarios, por los cuales ofrecieron disculpas sin tener buen resultado. Cabe mencionar que lo que llamó la atención y hasta indignación causó fue que durante la charla la familia Martínez se mostró comiendo carne asada, frijoles, tortillas y otras preparaciones típicas de México desde su casa, por lo que en redes se aseguró que todo fue un montaje para suavizar las críticas y fueron acusados de haber mostrado una falsa humildad y para comprobarlo se filtraron una serie de fotos de la lujosa propiedad que recientemente adquirieron. Así es la lujosa mansión de los integrantes de Yaritza y su esencia a una usuaria de TikTok identificada como Klawitzel fue la encargada de difundir un video en el que se muestran a detalle todos y cada uno de los rincones. De la lujosa mansión perteneciente a los integrantes de Yaritza y su esencia, la cual se ubica en Yakime, Washington y dicho clip habría sido obtenido de los promocionales difundidos por la inmobiliaria encargada de realizar la venta, la cual aparentemente se realizó hace pocos meses. Cabe mencionar que se desconoce cuál es el monto que pagaron los intérpretes de Frágil por la lujosa y enorme mansión que está, ubicada en medio de la nada pues dicha propiedad privilegia la tranquilidad de sus inquilinos. No obstante, se especula que pudieron haber sido varios millones de dólares. De acuerdo con las imágenes mostradas en el referido video, la propiedad de los integrantes de Yaritza y su esencia es de al menos dos plantas, en las cuales se distribuyen varias habitaciones, baños y espacios compartidos con acabados y distintos elementos de decoración de auténtico lujo. En adición a la estructura principal, la mansión cuenta con una especie de bodegas y garajes con espacio para varios autos. Además, hay distintas áreas verdes y destaca una terraza de madera que tiene una vista espectacular y dicho espacio. Puede ser utilizado para realizar una reunión al aire libre. En el mismo video, se mostró una fotografía en la que aparecen los integrantes de Yaritza y su esencia después de haber efectuado la compra del inmueble, el cual aparentemente pudo haber sido un regalo para sus padres, quienes los han apoyado a lo largo de su exitosa y meteórica carrera dentro de la industria musical. Pero dime qué opinas en la caja de comentario, recuerda que siempre te estoy leyendo y no olvides suscribirte para estar al pendiente de esta agrupación en nuestra lista de reproducción. Nos vemos en el siguiente videito. Besos y abrazos. Ah, por cierto, tal vez te interese alguna recomendación que sale en pantalla.